Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? El día de hoy, mis cuchillitos míos, vamos a tratar de encontrar la salida de este lugar. Ya hemos estado mucho tiempo aquí y pues esperamos que, espero que podamos encontrarla de la manera más rápida posible. Bueno, vamos a continuar con la aventura y pues nada más, vamos a seguir. Vamos a ver, no sé si debería seguir con el tema de estarme llevando el hierro o no, no sé, si sea tan necesario. Yo creo que no, pero igual por si algo me lo llevo, no vaya a ser que después yo haya necesitado hierro o algo así. Y pues me quedé sin él. Voy a subir un poco el sonido porque está muy silencioso todo este ambiente. Vamos a ver, aquí hay unas antorchas, un poco más de hierro, no debería de ser eso porque pues te caes y así. A ver, escuchan unas arañas, escuchan a un zombie y a las arañas y los zombies les decimos adiós. Bueno, vamos a estar aquí un ratillo y vamos a ver si encontramos la salida de una forma más natural. ¿Qué pasa si sirve que matamos a algunos bichillos? Es que yo escucho arañas, pero no sé por dónde están. Quizás están en la planta de arriba. Quizás. Quizás no. Voy a acomodarme un poco más la carne. Es que estoy bien gordo. Oh, tenemos obsidiana. Podría hacerme un pico, supongo. Bueno. No vamos a hacer un pico. Un pico de diamante. Ya que estamos en esto. Vamos a ver. Y a picar un poco. Nada más me voy a llevar lo necesario para hacer la mesa de encantamientos, que son tres. Y. Ok. Eso es tener mala suerte. Estuve picando ahí un buen ratillo y no encontré nada desafortunadamente. Pero vamos a continuar. Este. No hay que perder la otra. Ok. Ok, chicos. Bueno. Es que no tengo espacio en el inventario ya para nada. Bueno. Ni modo. Hubiera sido genial. Haber encontrado, pues. Este. Poder haber agarrado la obsidiana. Pero, pues. No se puede. No se pudo. Pues, ni modo. Vamos a deshacernos más de esto. Y vamos a continuar por este lado. Parece que esta mina, pues. Ya está terminada. Vamos a ver. ¿Qué hay por acá? Más de lo mismo. Vamos. A ver. Supongo que al final voy a tener que. Hacerme una salida. Completamente. Para arriba. A ver. Supongo que. No hemos venido por este lado. Y vamos a ver. Que podemos encontrar. No voy a aflojar el paso. Voy a seguir adelante. A ver. Si por casualidad. No nos estamos pasando. Algo. A ver. Tapa. Tapa. Oye. O no. Imposible. Imposible. Poder salir de aquí. Vamos a ver. Es que. Este. Esta agua. Pastidia mucho la verdad. Igual ya nunca vuelvo. Por este lado. Pero. Por si. Quería. Por aquí se oyen muchos zombies. Muchos zombies locos. Miren. Un poco más de hierro. Hierro. No. Nada de nada. Parece que hoy no. No es este. Nuestro día. Para encontrar cosas nuevas. Genial. Siento que estoy dando. Nada más vueltas. Y vueltas y vueltas. Y más vueltas. Vamos. A cruzar con cuidado. No queremos. Matarnos. Aunque. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una telaraña. Ok. Un poco más de calma. Y se logra. Se logrará. La misión. Se pone un poco de. Ay no. Pues que. Cambiemos de estrategia un poco. Según. Según. Por este lado. Creo que ya podríamos cruzar. Sin ningún problema. Vamos a ver si. No sigue. Estorbando eso. Listo. Llegamos a una nueva sección. Este. Es lo que quería en realidad. Eso y. Pues encontrar la salida. Pero. No ha sido posible. Este. Ninguna de las dos. Hasta el momento. Pero. Ya. Al menos. Es ventaja que. Hayamos encontrado. Un nuevo lugar. Vamos a ver. Un poco más de luz. Y que hay aquí. Protección contra proyectiles. Uno. Y oigo un zombie. No me fío. Vamos a despejar un poco. A ver. Te cambio esto por esto. Y. Estos de aquí. ¿Por qué no los puedo agarrar todos? Ah. Listo. Y. Lo dejamos. Dejamos esto por esto. El diamante. Y el pan. No nos viene mal. Para. Nos va a servir para. Comer por. Por aquí. Que ya no hay nada. Y. Vamos a quitar esto. No hay ser que. Luego. Nos confundamos de que. No lo habíamos visto. Vamos a ver. Que hay por este lado. Más. Más de lo mismo. Pues. Aplicar un poco. Más de oro. En el tema del oro. Siempre nos ha estado yendo bien. Hola señor creeper. Estuvo fuerte esto. Estuvo fuerte. Y escucho zombies. Que andan por. Por ahí. Pero. Vamos a ver. ¿Qué hay de este lado? ¿Qué hay de este lado? Adiós. Adiós. Oye. Qué tipo tan fastidioso. ¿Eh? Vamos a ver. Tal vez protegía algo por este lado. O quizás no. Está súper oscuro este. Oigo un arquero. Por alguna parte. No. No está aquí. Vamos a ver. Hacia. Este lado. No. Y de este otro. Ey. Ey. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Amigo. Disculpen que esté. Muy poco. Iluminado. Este. Este lugar. Escucho arañas. Sabéis. Por qué no sean de las venenosas. Ahorita vamos y las investigamos. ¿Uyeron este? Ese ruido en particular. Las arañas normales no lo hacen. Voy a dejarme la comida por este lado. No vaya a ser. La de malas. Vamos a ver. Uy. Uy no. Esto está feo. Vamos a tratar de iluminar un poco más. A ver si así. Este. Se desaparecen estas. A ver. No viene un creeper. Que me quiera meter en problemas. Y. Hora de deshacerse de esto. Vamos. No. Es que lo está protegiendo. Esta cosa. Vamos a ver si. Ahora si ya puedo destruirlo. No. No. No, 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 no. Ven. Ven. Vamos a ver. No. Tienes que sobrevivir amigo. Sobrevive. Ok. Y hay otro por aquí. Se me hace. Ya lo estoy escuchando. Vamos a quitar todas estas telarañas. Que no nos sirven de nada la verdad. Es que ahí están. Ahí están. Las estoy escuchando. Me ha generado un trauma. Vamos a ver. Vamos a tratar de. Ver que hay por este lado. A ver si. No. Nada. Ok. No hay nada. De nada. Igual ya hay algo. Allá arriba. No sé. Ahorita. Venimos. Investigamos. A ver si. Escucho lava. Menos siempre. Es una mala señal. Sea donde sea. Si escuchas lava. Es otra de las ventajas. Que. Bueno. Es otra de las cosas. Que debes de tener en cuenta. El sonido. Para poder. Llegarse por aquí. Vamos a ver. Ahí no. ¿Qué es esto? Vamos. Super oscuro. ¿Se imaginan? Si hubiera habido. Lava. Pues igual. Hubiera agarrado. La manzana. ¿No? Y. Hubiera tratado. Pues. De liberarme. Vamos a ver. Que estoy dando vuelta. Y. No encuentro. Nada nuevo. O interesante. Que pueda mostrarle. Vamos a ver. Estos pasadizos. Que parecen interminables. Bueno. Ya tenemos. Suerte marina. Maldición de atasco. Y protección contra proyectiles. Pero la verdad. Que no. No es nada de otro mundo. Vamos a ver. Mmm. Sí. Aquí hay lava. Vamos. Vamos a tapar. Vamos a taponear. Aquí es. Quien sabe. Hasta donde. Vaya a terminar yo. Este lugar. Como que. Sigue de este lado. De alguna forma. Vamos a ver. Hola. ¿Te gusto? Espero que. Lo hayas disfrutado. Bueno. Vamos a seguir. Está todo super oscuro. Por este lado. Me hace que. Este lugar ya. Me. Me dio mal. De lo que. Puedo ofrecerme. O. Yo estoy buscando. Oye. Mira que bonito. Estoy buscando. Más. Bueno. Es que. El que busca. Encuentra. Hubo uno. Hola. Espera. Hola amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Ah. Que bueno. A ver. Igual. Y si. Nos sigue. Es que. De la araña. No sé. Bueno. Lo voy a soltar. Y. A dar. Estos. Amigos. Diamantes. Y. Nos vamos. Bueno. Hierro. También. No sé. Si. Es. Ser. Muy. Codicioso. Al tener. Je. Un pico de. De hierro. Y. Y. Uno de diamante. Vamos a ver. Por allá. Veo. Un amigo. Zombie. Igual. Y vamos. Y le hacemos una visita. Oye. ¿Escuchaste eso? Un arqueo. Es que. ¿Dónde está? Oye. ¿Escuchaste eso? Una tormenta. No veo nada de nada. Vamos a ver. Ya. Yo creo que ya es hora. De que me haga un cubo de agua. Vamos a ver. Un cubito de agua. Con esto ya podemos avanzar. Más libremente. Por este lugar. Sin tener que estarnos preocupando tanto. Vamos a ver. Un poco más de iluminación. Que la cueva. No termina. No termina. Bueno. Y yo. Yo aquí me sigo hinchando todavía de. De hierro. Vamos a ver. Ya tenemos 46. Cuando tengamos que levantar. Oye. Que se oye súper cerco la tormenta. Igual. Y tenemos. Un montón de. O. Ven. Ven. Ven, ven, ven amigo. Bueno. Vete. No te creas. Igual tenemos suerte. Y encontramos. Un creeper. Super. Poderoso. O algo. A ver. Es que. Aquí. También hay un montón de hierro. Pues. No lo. No lo quedamos. No está. No está mal. Y. Me andaba olvidando. Vamos a ver. Está con nosotros. Uff. Supongo que la caña. La voy a tener que dejar. Bueno. Dejé la carne. Eso. ¿Qué? Aquí puedo estar toda la eternidad. Picando. Picando hierro. Vamos a ver. Quizá. Esto de aquí. Para poder avanzar. Está super fuerte. La tormenta. Allá afuera. Allá arriba. Y esto. Se queda. Oscuro. Pero super oscuro. Vamos a ver. ¿Cuántos diamantes ya tenemos? Tenemos 11. Igual y nos hacemos una pechera. Ya que estamos aquí. Y podemos hacerlo. Una. Una pecherita. Vamos a ver. Yo pensé que había más cosas por estos rumbos. Pero. La verdad es que no. A ver. Nosotros. Queríamos. Queríamos ir hace rato para allá. O no podíamos. Por el tema de. De la lava. Ah. Pero ahora sí. Creo que ya. Ya nos podemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uf. Oye. Que está. Súper rudo este lugar. Y hemos venido por este lado. Vamos a seguir iluminando un poco. Vamos a ver. Aquí está. Súper extraño esto. Se me hace que por aquí no hemos venido. Quizás sí. A ver. ¿Qué es esto? Esto está súper feo. Es que me. Que me quiere ilusionar con. Con trucos baratos. Me hace que voy a tener. De veras que hacer este. La salida. A. De forma manual. Vamos a ver. Vámonos para arriba. Vámonos. Pero ya. Ya me enfadé. Vamos a seguir. Lo vamos a ver por. Este lado. Vámonos. Para arriba. Más, más, más. Oye. Que necesito. Seguir intentando. Ahora quedó súper oscuro. Vamos a ver. ¿Qué es? Creo que no he venido por aquí. No sé. Es que. Hay una parte que me. Que me dice. Ya vete. Ese lugar. No hay nada. Y hay otra que me dice. Ey. Sigue explorando. Quizás encuentres algo bueno. Pero. No. Ya me voy. Lava. No me mate. Oye. Para mi Vamos a ver Vamos a ver si Encontramos algo La salida ya de pared Aunque me duele haber ido por Por otro lugar Saben Bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy Este Y vamos a continuar el día de mañana Si es que encuentro la salida Y vamos a ver Si podemos encantar ya Por fin algo de suerte marina Maldición de atasco Protección contra proyectiles Igual nos hacemos una pecherita de diamante Quizás encontremos un caballo Para nuestras aventuras Vamos a seguir con lo del Mineral de hierro Mineral de oro Esto es por si algún día estamos en En un peligro super extremo Y nos protegemos Oigo arañas que andan por aquí Y que me quieren matar Y quizás nos hagamos una pechera Bueno Este Hasta la próxima Bye